Espera, aquí tengo a mi amiga Murgel que está ayudándonos muchísimo durante nuestra estancia en Dakla y nos hace de guía, de compañera, nos hace el té, nos acompaña y ahora nos va a decir algo para la cámara. Sí, bueno, yo soy la amiga de Isabel y de todos los compañeros que están con ella y estamos muy contentos de ella y lo digo a todos los amigos de Isabel que le digo muchísima felicidad después de esa amiga porque es muy buena y muy guapa y le mando saludos a todos los que trabajan con ella en la escuela y los niños que están estudiando también en la escuela y estoy muy contenta y me gusta mucho que nos veremos en nuestro campamento, el Sahara, cuando iremos a nuestro campamento, en el Sahara nuestra, queremos que todos nos veremos allí, vivimos juntos en nuestra Sahara y digo muchísimos saludos y besitos y brazos para todos. Bueno, como veréis, vivimos aquí en los campamentos con las jaimas, con ese piso. Bueno, así estamos muy contentos porque se veía muchísima gente de españoles para ayudar a los niños, para ayudar al pobre, para ayudar a los viejos y las mujeres. Estamos muy contentos con nuestro país. Y ahora, como Isabel está aquí, yo soy la compañera de ella, la amiga, y vivo con ella. Bueno, no debemos a los viejos con ella, a hablar con ella y a explicarle las cosas porque como ella es la primera vez que viene, me gustamos mucho que se lo repiten cada año. Y todo tienes que saber que las puertas de mi casa están abiertas para todo y para Isabel si quiere venir el año que viene, pues todas las puertas de mi casa están abiertas por su parte. Muchas gracias, cariño. Me encantaría mucho que sea mi amiga y a ti. Bueno, estupendo. Muchas gracias.